¡Prepárate! 2024 será grande en Telefe. Yo también los extraño mucho. Grandes shows. ¡Lo quiero! ¡Jormaibor! En un minuto tienen que estar todas las cosas abajo y ustedes también. No se dejen, ven. ¡Ponte un aplauso para eso! ¡Gran hermano, estás ahí! Bienvenidos a Masterchef. ¡A jugar! ¡Escape perfecto! Grandes noticieros. Así están las cosas, país. Ya lo sabes. Grandes estrellas. Grandes historias de Argentina. La verdad que es una hermosura. ¿Cómo te llamas? ¡Pito! Y del mundo. Y así fue como comenzó el cuento. Con quien prefiero casarme es con Sida. No con Suna. Ella es la mujer de la que estoy enamorada. Grandes encuentros. ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Qué duro! Grandes eventos. ¡Vamos, el oro! ¡Mono! ¡A volte la televisión! ¡Grandes pasiones! ¡Bienvenidos a la Copa Conmobol Libertadores por Telefe! ¡Gran! ¡Enorme! ¡Gigante! ¡Gigante! ¡Así será 2024 en Telefe! ¡Bienvenidos! ¡Gigante! ¡Gigante!